Tantas situaciones recordando, cuantas calles caminando Tanto he sentido esta aventura que parece una atadura Veo que no esta en mis manos porque pienso que te amo y no espero nada de ti Oh no, no me ayudes a dar mal, oh no, dime que ya te me vas Oh no, dilo que aunque estés sintiendo lo mismo que yo, es locura seguir Oh no, no me ayudes a dar mal, oh no, porque solo sufrirás Oh no, aunque sea mentira, di que el amor se nos vaya de lado Oh no, no me ayudes a dar mal, oh no, porque solo sufrirás Oh no, no me ayudes a dar mal, oh no, porque solo sufrirás Oh no, porque solo sufrirás Oh no, porque solo sufrirás